Y ocho fueron los artefactos explosivos que fueron lanzados contra el batallón del ejército en Fortul. Gobernación de Arauca rechazó el atentado. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca confirmó que contra el batallón del ejército en Fortul lanzaron ocho artefactos explosivos. Infortunadamente tenemos que seguir hablando de cosas negativas para nuestro departamento. Ayer, como lo ha venido dando a conocer los medios de comunicación del municipio de Fortul, a eso de las cinco de la tarde, un grupo armado, en este caso identificado como del ELN, según lo ha planteado el mismo ejército nacional, desde un vehículo lanzaron alrededor de ocho artefactos explosivos contra la base militar de Fortul, dejando un saldo de cinco soldados heridos, los cuales fueron trasladados al municipio de Saravena, donde están prestando la atención respectiva. La Administración Departamental de Arauca rechazó el atentado contra la guarnición militar en Fortul. Es otro hecho lamentable, nuevamente lo reiteramos, y que desde el gobierno departamental estamos deplorando este tipo de acciones contra la fuerza pública por parte de los grupos al margen de la ley, que dejan muy mal parado al departamento a nivel nacional. Estamos volviendo a ser renombrados a nivel nacional, pero no por cosas positivas, sino por este tipo de acciones que de una u otra manera están atentando contra los derechos humanos, no solamente por el ataque que se está generando hacia la fuerza pública, sino por las consecuencias que se derivan de todo este tipo de acciones. Son consecuencias negativas en lo social y en lo económico para nuestro departamento, y ese es el llamado a atención que hacemos desde el gobierno departamental para que entendamos que con ese tipo de acciones no vamos a lograr absolutamente nada. Es un ataque contra la fuerza pública que pasa a ser, en las estadísticas, otro ataque más a la fuerza pública, aunque lamentamos el hecho de que cinco jóvenes, cinco personas, cinco humanos sufrieron o son víctimas de este tipo de situaciones. Así como lamentamos cualquier muerte que se suceda en nuestro departamento, de igual manera lamentamos que este tipo de afectaciones se estén dando para miembros de la fuerza pública. El secretario de gobierno departamental, Carlos Eduardo Pinilla, hasta el momento las autoridades no le han reportado ningún hostigamiento al batallón en Puerto Jordán. No, en este momento no me han reportado ese atentado, no conozco realmente, no puedo dar información al respecto, hasta tanto no tenga un informe de la fuerza pública. Las autoridades del departamento de Arauca responsabilizaron del atentado en Fortul a la guerrilla del ELN. De acuerdo a la información que se ha obtenido de parte del Ejército Nacional, se atribuye al Ejército de Liberación Nacional. Las tropas del Ejército Nacional realizan operativos en los siete municipios del departamento de Arauca. Sí, claro, el Ejército está, independientemente de lo que ha sucedido, ellos tienen sus planes de acción, tienen sus planes estratégicos para seguir garantizándole a la comunidad y a los araucanos la seguridad en las vías y en todos los municipios. Los soldados que resultaron heridos son atendidos en el hospital del municipio de Saravena.